Bueno, pues hoy estamos con toda la provincia. ¡Qué maravilla! ¡Qué me gusta estar con toda mi gente de la provincia de Cádiz! ¡Qué arte más grande! San Fernando I, Jerez II después. Ahora hemos estado con este gran bailador, David Morales, que va a actuar en el Falla y que es de la línea de la Concepción. Anda que no hay arte en la provincia de Cádiz. Y ahora nos vamos para el pueblo que es un portal de Belén, como es Benamahoma. Muy buenos días. Buenos días, Manolín. Muy bien, contento. Benamahometano, que se llaman ellos y ellas. Antes que no es difícil, pero también se puede decir huerteros. Más facilito, sí. Sí, pero es más gracioso. Benamahometano. Hay que ensayar, ¿eh? Hay que aprendérselo de memoria. Bueno, pues tenemos con nosotros un año más, gracias a Dios, a Ana María Salguero Sánchez. Ana, que es la dinamizadora del Ayuntamiento de Benamahoma. Bienvenida. Muchas gracias a ustedes. ¿Cómo estamos? Un poquillo. Hoy un poquito de capa caída, porque por el tiempo hemos tenido que suspenderlo. Queríamos hacerlo ya mañana, pero bueno. Vamos a ver si la próxima semana, yo creo que sí, que ya la próxima semana, si el próximo sábado vamos a tener suerte y lo vamos a poder hacer. Seguro, seguro. Y no, no lo podemos perder, ¿eh? Tampoco no lo podemos perder, ¿eh? Esto tampoco. Bueno, ¿quién te acompaña? Yo podría presentarlo, pero qué mejor que tú, que tú lo conoces, de verdad. Mira, es una de mis manos derechas. Es mi mano, bueno, una de mis manos derechas. Tienes muchas manos derechas, ¿no? Yo tengo varias. Pues es la principal. En este trabajo de organizar un evento así, pues me hace falta siempre gente como él, ¿no? Él es cocinero, pero él está aquí como voluntario, voluntario de nuestro proyecto. Y bueno, la verdad es que es una maravilla lo que hace. Él nos construye los pozos de Escayola, nos construye fuentes, nos... Bueno, a mí me gustaría que fuera un poquito él el que nos dijera lo que ha dicho nosotros. Gracias. Y muchas gracias. Todos los días no tenemos aquí un hombre con tanto arte, ¿eh? Con esas manos benditas que Dios le ha dado, que lo mismo te hace un buen potaje. ¿Cuál es la comida que mejor le sale? Bueno, yo trabajo mucho a cocinar de los pueblos, ¿no? Pero aparte yo me he tirado 30 años trabajando en la cocina. Ya me he jubilado, pero bueno. Más que otra cosa he estado trabajando cocina de aquí, de la sierra. Y bueno, de aquí, de la sierra y de la bahía, tanto pescado como carne, ¿no? Y ahora, pues mire, ahora me salió esto, porque como estoy muy aburrido, pues... Ya llevo dos años. Perdón, perdón, perdón. Yo me lo llevaría para mi casa para que me prepare el menú de Navidad, ¿eh? Cocino muy bien, ¿eh? Hombre, 30 años en espalda, lo he intentado. No es mucho de menos, ¿no? Y ahora, pues, quiero... La cocina, pues, no la tengo ya para... Ahí también es un arte lo otro, ¿no? Y, pues, sí, trabajo mucho con las cayolas y llevo tres años, llevamos tres años con este, haciendo cosas, y este año, pues, lo queremos hacer todavía más. Bueno, como tengo más tiempo, pues, quiero hacerlo más, me quiero explorar más en la calle, ¿no? Pero a tamaño natural. Tamaño natural. Totalmente. No estamos hablando de portal de Belén de casa encima de una mesa, ¿eh? Sino a tamaño natural, porque allí es un Belén viviente. Las personas son las figuritas del portal, las personas de carne y hueso. El niño Jesús es un niño de verdad. Sí. San José y María son dos personas de verdad. Y, claro, todo lo que hay allí, los pozos, todo lo que hay, tiene que ser de verdad. Y el que lo hace, el culpable, es usted. Referiéndome siempre al pueblo, porque el pueblo hay mucha agua, ¿no? Hay mucha agua por todos lados, mucha afluente. Entonces, qué menos que no poner una catarata. Este año, pues, va a ir a un lago también, pequeñito. Ah, qué bonito, qué bonito. Pero con sus truchas, como es normal. Pero con las truchas de verdad. No, tenemos truchas de verdad. Claro, todo de verdad. Es que, como todos lo tenemos allí tan verdad, no vamos a poner nada que no se parezca, ¿no? Entonces, vamos a intentar de reflejar lo que hay a los alrededores, ponerlo allí durante cinco horas o seis horas, que es lo que dura el Belén. El Belén, desde las cinco de la tarde del próximo, este sábado no, del siguiente, porque este dicen que va a llover. Y va a ser mañana. Pero dicen que va a llover mucho. Y en la Sierra de Cádiz, más todavía. Más todavía. Dada mucha probabilidad y hemos cancelado, bueno, hemos aplazado. Aplazado para el sábado de la semana que viene. Bueno, ahí los patos también van a ser de verdad. Y el agua no lo vamos a pintar ni de plata. No, no, no. El agua es de verdad. Y las gallinas, bueno. Y con el sonido. Porque el sonido es que cae, es una escalera que hay y yo vi la escalera, me gustaba, digo, pues este es el sitio para que vaya escalonado y se suene, ¿no? Es decir, allí estás allí y degustando los platitos que va a haber también allí, los puestecitos que ves, platos típicos de allí. Bueno, hay muchos están. ¿Cuántos están más van a haber? Pues tenemos 11. Este año tenemos 11. ¿Y qué vamos a tener? ¿De qué? Pues mira, tenemos de carne de allí, de la cacería de allí, del pueblo, de productos de jabalí, venado. También vamos a tener un poco lo que es la matanza del cerdo, también va a estar representado, el queso de cabra, que sabes que allí tenemos un queso muy bueno. Y también ya el pan, los productos de todo, productos típicos. Pero el pan de verdad, no el pan de plástico, que solemos comer en las ciudades. No, no. El pan de moderno. No, el pan de leña, el de leña, el que está bueno. Y luego de bebidas también, tenemos pues los licores y el vino. ¿Qué hacéis vosotros allí en el pueblo? ¿Cuáles son los licores que hacéis allí? Allí se estila mucho hacer el pacharán. ¿El pacharán? El pacharán. ¿El mismo que se vende en la botella? Sí, pero bueno, el nuestro es allí, con las hendrinas cogidas de allí. Y ahora ya la gente está empezando a meter incluso la bellota, se está empezando la algarroba, se está empezando ya a hacer ya de licores de otras cosas que se producen allí. Y que hasta ahora, pues, lo más típico ha sido la hendrina. ¿Y está rico? Muy bueno. No tiene nada que ver con el de la botella, ¿eh? Nada, nada, ¿no? Nada, nada que ver. Qué bueno. Empieza el próximo, este sábado, ¿no? El día 20, a las 5 de la tarde, ¿no? A las 5 de la tarde. Bueno, ya a partir de las 4, a las 4 y media, empezará a entrar el ganado, porque tenemos muchas cabritas que van haciendo el recorrido. Entonces, empezará todo lo que es el ganado a entrar y ya empezará a oler los buñuelos, que hay allí una asociación que hace sus buñuelos con chocolate. Qué bueno, qué rico. Chocolate de verdad también, lo de polvo. Sí, todo de verdad. Y el grito de la tableta, qué bueno. Eso es lo que nosotros apostamos, porque sea todo lo más natural posible. Entonces, ya lo que es el colorío, lo que son los animales, lo que son los olores, van a empezar ya desde las 4 de la tarde o así. Yo siempre aconsejo a la gente que se vaya un poquito antes para que vea llegar todo. Y luego, pues ya a las 5, si hace su entrada a la Virgen María. Ah, bueno, entonces a las 5, ¿no? Lo mejor es irse desde por la mañana, conocer el pueblo, hablar con la gente de pueblo, que eso es un gustazo, hablar con la gente de los pueblos. ¿Cuánto saben? Sí. ¿Cuánta sabiduría? Ver el montaje, porque por la mañana estaremos montando. Y nosotros también, pues toda la gente que quiera participar, incluso en el montaje también lo invitamos, porque es muy gratificante. Muchos años que ha venido gente de fuera a echar una mano también y a meterse ya dentro de lo que es el montaje. Los niños, si quieren que vayan vestidos de pastorcillo, para que hagan juego con todo lo que es ese pueblo. Va a venir mucha gente disfrazada, vestida en su papel. Disfrazada, ¿no? Disfrazada, de breo. En el tema, porque claro, nosotros allí tenemos la tradición de los moros cristianos y, claro, ponernos un traje de este, pues casi como los moros cristianos, que eso lo tenemos muy dentro. Hombre, claro, allí no van de moros y cristianos, allí venden los guardianes de Herodes. Sí, claro. Los guardianes de Herodes. Pero nosotros, claro, vendemos también nuestras fiestas en ese momento y damos a conocer lo que son los moros y los cristianos. Por eso nuestra guardia real es de cristianos, porque luego, claro, la parte árabe ya la tenemos representada en el Belén. Y luego para los niños, que me gusta que saqueje ese tema este año, también hemos pensado de darle más cabida al protagonismo de los niños. Aparte de los figurantes, que los tenemos, pues claro, el niño Jesús, los ángeles, todos son ahí. Ya ellos tienen, dentro de la escenificación, tienen su papel. Hay niños que participan en escenas. Por ejemplo, el año pasado había una niña que estaba partiendo aceitunas porque su madre la puso un ratito a partir de aceitunas. Y bueno, este año va a estar otra vez porque le ha encantado. Además, vamos a hacer un taller de fibras naturales que ya esta tarde empezamos con él. Los niños van a aprender a hacer canastillas de fibra y la semana que viene van a montar su propio taller allí haciéndote canastillas para que la gente los pueda ver. Y luego para los visitantes, pues tenemos una especie de gincana para que ellos pregunten en los stands, los diferentes stands sobre, pues, cómo se hace el queso, cómo se hace una matanza. Y ya luego tendrán su pequeño premio cuando ya termine el taller, ¿no? Sí, termine su taller. Qué bueno. Y además que de actividades, ¿eh? ¿Qué de actividades? Se van a representar escenas. Sí. ¿Cuáles son las escenas que se van a representar? Pues las más típicas. Primero sería la llegada con la... En la borriquita. Sí, sí. En la borriquita. San José María, embarazada. Sí. Luego ya metemos por allí a la Virgen y ya sale con Zuní. ¿No empieza ya más buscando posadas? Sí. Sí, sí. Llega a la... Y nadie le quiere abrir, nadie le quiere abrir porque no hay sitio, claro. Hasta que ya cerquita del portal, que también el portal lo hace él, muy cerquita del portal ya así le abrimos una puerta para que ella pueda salir con su niño, que este año pues una familia joven es de su hijo de verdad. Y entonces San José, la Virgen y el niño pues son... es una familia. Qué bonito. Bueno, y luego llegarás en casa del herrero cuchillo, cuchara de palo. Digo a todos los invitados, desconecten los móviles, ¿eh? Y luego se me queda ni el mío sin desconectar. Perdón. Nosotros lo hemos dejado fuera directamente. Sí, es que yo se lo he dicho, como pierden mucho tiempo entre sacarlo, digo, déjenlo fuera. Y ahora yo me he dejado el mío, sí. Bueno, perdón, ¿eh? Perdón. No pasa nada. Seguimos con las escenas. Seguimos con las escenas. La Virgen María y San José ya ha dado a luz y es el niño en la tierra. Con sus ángeles, con... bueno. Y luego ya empezarán la... habrá adoración de pastores y la adoración de los reyes magos. Y pero ¿cómo es? Cuéntanos, porque eso tiene que ser fantástico y mágico, ¿no? Sí. Hay una parte en la que nosotros representamos... en una parte representamos el portal de Belén y en otra parte representamos lo que es la escena de Herodes, Herodías, su séquito, y allí es donde está la Guardia Real. Y allí es donde nosotros en primer lugar ubicamos a los reyes magos. Entonces, durante toda la tarde los niños pueden ir a visitar a los reyes magos, le pueden dar sus cartas y, bueno, recibirán, pues, algunos caramelos a cambio. Ah, qué bueno. No se olviden las cartas, ¿eh? Que allí van a estar los reyes magos para entregárselas en propia mano, ¿eh? Sí, qué bien, qué alegría. Además, va a estar por delante de Herodes y la Guardia Real de Herodes. Sí, sí. Qué imponente. Aparte lo hacemos en una plaza que tiene mucho encanto, que es la Plaza de Andalucía y una plaza que ya de por sí es como... Como si fuera un pequeño palacio. Qué bonito. Entonces, allí, aparte de poder degustar lo que haya en el stand de los morelos cristianos, que creo que es costilla, y son también los licores y... O como huele. ¿Las costillas las ha hecho usted, Antonio? No. O como huele esas costillas, qué ricas. Yo estoy en otro stand y, entonces, yo le he hecho un pequeño homenaje a la bahía y entonces voy a poner unas tortitas de atún. ¿Tortitas de atún? Que es como si fueran tortas de bacalao, pero otro tipo. ¿Tortillitas? Tortillitas. Tortillitas de bacalao, de camarones, pero de atún. De atún, de atún. Entonces... ¿Y qué se hace? ¿Igual? Para que todo no sea carne. ¿Igual que las tortillitas de camarones? Sí, más o menos. Cebollita, perejil. Sí, las cebollitas, perejil, un huevecito y harina. Si puede ser de maíz mejor que de harina, normal, de trigo y sale muy esponjosa, ¿sabes? Es igual, prácticamente. Qué rico. Lo que pasa es que no son redondas, sino que se echa con una cuchara y se esparza un poco. Y como un buñuelo. Exactamente. Como un buñuelo, pero con atún. Tenemos que hablar también de los bolses, porque tenemos también nuestro... Aparte de los buñuelos, que bueno, esos se venden solos porque es el olor, que empiezan a las 4 de la tarde y eso es la merienda. Qué rico. Es genial. Pero luego también van a vender el alfajor de allí, el alfajor típico y la empanadilla, que también es muy típica en nuestro pueblo. Sí, en Benamahoma. Sí, como son los alfajores de Benamahoma, igual que los de Medina. No tiene nada que... Son mejores. Son muy diferentes. Ellos que no lo han explicado. No, no, son muy diferentes. A mí el alfajor de Medina me encanta, pero es diferente. Pero lo que pasa es que ya Medina está más industrializado, porque tiene una venta muy grande. Así que se suelen hacer 10 docenas. Claro, manual, artesanal, con mucho mimo, porque no son las máquinas, son las manos. La industria que quiera, que no es que desbarate la calidad, pero que sí es verdad que las manos son las manos. Claro que sí. Es un dulce picante. ¿Ah, y picante? Sí, le da un pequeñito picante. Un pequeño toque picante. Porque tiene mucho clavo. Sí. Y pimienta. Y pimienta. Claro. Qué rico, qué saborcito. Ese truquito no me lo sé. Pero ese truquito no me lo sé lo que le hacen allí, pero es verdad que pica un poquito. Es un sabor muy peculiar. Yo pienso que es el clavo, que le dan un poquito y además lo nota. Y la pimienta, que la pimienta. Que lo nota, que lo nota bien, nota el picantito. Y qué rico, ¿verdad? Que bien sabe, que bien huele. Y la empanadilla también la recomiendo. La empanadilla casera de allí es una maravilla. Es otra que se vende por el olor. Es muy buena. Sí, porque el cabello de ángel, que normalmente se compra industrializado ya, aquí se siembra la sidra y después cogen lo que es la tripa de dentro, que se suele llamar, y hacen la sidra aquí. Que la sidra sale de la calabaza, ¿no? No. ¿De dónde sale la sidra? Es la sidra. Es la sidra. Es como una calabaza, pero es sidra. Es sidra. Sí. Dicen, bueno, es que es diferente totalmente. Y no vienen como industriales, que coman muchas confiterías y pastelerías, obradores. No, no. Que siembran en los huertos, normalmente... Y tiene el sabor propio. Sí, la apariencia es más de una sandía que de una calabaza, ¿verdad? La apariencia es más de... Es redonda como un balón. Muy fina. Es fina. ¿Cómo la sandía? Y de cáscara fina. El año que viene traigo una sidra para... ¿Cuándo tenemos que aprender lo de la ciudad? Ayer alguien me decía que si una sandía salía de un árbol. Sí, lo he escuchado, ¿verdad? ¿La escuchaba? Es muy extraño, es muy extraño. Una sandía de un árbol. Ay, qué bien. Esperíamos que no nos caiga ninguna encima. Precisamente, al revés que era la calabaza, la sidra, la siembran debajo de los árboles para que se enreguen los árboles y entonces vas y ves un árbol cargado de sidra. Que las sidras pueden hacer así... También de grande. ...8 o 10 kilos, ¿no? Y lo ves el árbol cargadito de sidra... Porque se siembra en el suelo. Sí, sí, sí. Pero la sidra va marineando y subiendo por el árbol. Sí, se siembra normalmente donde hay árboles. Para que se monten en los árboles, que es donde mejor se cría la sidra. No se cría sobre el suelo. Al revés que la calabaza, que la calabaza en el suelo. Qué bonito. Y entonces... Sí, normalmente va ahí... Va al árbol, a la rama y se enreda. Alucinado porque claro, ve uno allí a Cacacharra, así de grande, y dice uno, ¿esto qué es? Por Dios. Y son sidras. Y allí ha pegado al río. Que es un natural totalmente. Claro, se le saca la sidra, se le echa su azúcar y en un perol, dale que te pegue, dale que te pegue, dándole cuelta, con una cuchara de palo, hasta que ya coge el colo doradito este. No como el que viene en las latas esos, que en el colo de las cuchas. Blanquecino, ¿no? Exactamente. Qué rico, qué rico. Qué rica está la sidra. Qué bueno. Cuántos dulces. Y el rosco de reyes de sidra. Hay los cortadillos de sidra. Oh, qué bueno. Qué hombre nos está entrando. Las maldrinas. Qué bueno. También hay una, que mi mujer, por cierto, que se dedica a hacer, como antiguamente se hacía el jabón. El jabón. Jabón. Con aceite. Sí. El utilizado. Ah, claro. Y hace jabón ahí delante de todo el mundo. Delante de todo el mundo. Que eso es lo que hace ahora Madre Coraje. Sí, son dos horas con una caña dándole vueltas y vueltas con soza caótica y agua caliente. Y se tira dos horas ahí la madre. Y eso también lo hacéis en el portal de Vélez. Sí, Manoli, tengo que dar las gracias a toda esta gente que voluntariamente es la que hace posible que se puede hacer. Porque es mucho trabajo. Igual que la señora que hace las empanadillas tiene un gran trabajo. Representar una matanza de un cerdo también tiene mucho trabajo. Tengo mujeres que están caldando la lana, que también era muy típico. ¿Qué, señoras y señores? Por favor, no se lo pierdan porque es digno de ver. Lo mismo que nosotros hemos puesto este puente pasado. En el portal de Belén, todo, la lavandera lavando, pues todo lo vamos a ver, pero en carne y hueso. Natural. En un portal de Belén de verdad. Un Belén viviente en Benamahoma el próximo sábado, día 20 de diciembre, a las 5 de la tarde, pero hay que irse antes. Hay que irse antes. Vivir el pueblo, desde por la mañana tempranito, desayunar con ellos ese desayuno bueno campero. Sí. Luego almorzar con ellos esa gastronomía tan riquísima que tenemos en nuestros pueblos. Y ya luego a las 4 empiezan a llegar, empiezan a prepararlo todo y a las 5 es cuando entra María y José en el borriquillo a punto de dar a luz. Sí. Y en ese pueblo maravilloso que nada más que verlo, es un auténtico portal de Belén con esas casitas blancas a lo largo de toda la montaña, de toda la falda de la montaña. Es precioso. El pueblo está muy bonito, está muy bonito en todas las épocas del año, pero ya ahora que ha llovido y que todavía quedan restos del otoño, porque bueno, ya estamos casi en invierno, pero todavía queda mucho ese colorido del otoño. El pueblo está muy bonito en esta época. En todas las épocas, y en esta más todavía. Pero en esta más, en esta más. Y yo lo que espero es que no lleva nada y que haga mucho frío, que es lo que pega. Eso es lo que ocurrió en aquella noche, según cuentan, ¿no? Algunos. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Se nos olvidan muchas cosas, pero ya se nos ha ido el tiempo. ¿A ti te gustaría destacar alguna más antes de marcharnos? Puedo darle las gracias a todas las asociaciones, un año más, y a todas las personas que voluntariamente, como él, nos van sacando las castañas del fuego. También habrá las castañas a Zahita, por ahí, el olorcito de ella, en la castañera. También hay un stand dedicado a las castañas. No puedo, no me da tiempo de decirlo todo, pero sí darle las gracias a todas las asociaciones y, por supuesto, invitar a todo el mundo para que vaya y lo viva. Y recuerden que si ven algún cartel que pone que es el 13, mañana, se ha suspendido mañana, solo mañana, porque el tiempo da que va a llover. Entonces se ha dejado para el sábado siguiente, que es el sábado 20. Comienza a las 5 de la tarde, pero recomendamos irse mucho antes. Si puede estar todo el día allí, mejor que mejor. Antonio. Pues nada, el pueblo de Venomamá le da la gracia a que sea posible esto. Llevamos el tercer año y le damos la gracia a todo aquel que estos años atrás nos ha estado allí apoyando. Y que apoya para que este año sea el tercer año, ¿no? Y de verdad que se lo agradezco mucho, porque es increíble que, bueno, que un pueblo tan chico mueva tanta gente en cosas de estas, ¿no? Venomamá tiene esa suerte. Y que desde luego que vayan a disfrutar del agua. Acá hay malantiales que están ahora a tope de agua. Qué bonito, qué magia. Y que eso no se ve en muchos sitios de España. En casi ninguno. Que no es que tengamos el pueblo así. Es que el pueblo es natural totalmente. Mucha agua, poquita escasa, muy blanca y ya está. Es que el pueblo es un buen. Hay que probar ese agua, ¿eh? Porque el sabor es muy diferente también. Nosotros vamos a intentar disfrazarlo. Disfrazarlo un poco, porque tanta cal como que hay que también darle cañaverales, que es lo que había antes. Muchas cañaverales, lo queremos disfrazar a las dos calles como era antiguamente. Es decir, va a ser fuerte porque es que es mucho trabajo. ¿Qué que hace? Y eso es lo que es malo, lo que es lo que está haciendo, ¿eh? Minuciosamente. Sí, sí, sí. Pues un aplauso muy fuerte. Esa labor tan grande que hace el pueblo entero, porque el pueblo entero se vuelca en este Belén viviente. Que vamos a tener la fortuna de disfrutar el próximo sábado, día 20. Pues muchísimas gracias, Ana. Gracias a ti, Manoli, por darnos la oportunidad. Muchísimas gracias a Dios. Y feliz Navidad. Igualmente. Feliz Navidad y feliz año nuevo. Que os traiga todo lo que deseáis. Oye, pero, te esperamos un año más allí, ¿eh? Sí, por favor, contad conmigo, estoy loquita por ahí. Y por vernos de verdad, de verdad, allí un sitio. O tendremos que venir a por ti ya un día. Bueno, pues mira, no es mala idea. No es mala idea. Feliz Navidad para todo el pueblo. Un abrazo muy fuerte. Igualmente. Hasta siempre. A su cena iris.